El presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para felicitar por su reciente victoria a las elecciones y discutir temas de interés bilateral. Así lo informó el presidente Bukele a través de su cuenta en la red social X. Durante la llamada, el presidente salvadoreño destacó la importancia del triunfo de Trump y el fuerte mandato que recibió del pueblo estadounidense. En su publicación, el mandatario salvadoreño expresó, Lo felicité por su contundente victoria el martes y conversamos sobre el fuerte mandato que recibió del pueblo estadounidense y la importancia que tiene su elección para el mundo. Bukele fue uno de los primeros líderes mundiales en felicitar a Trump, después que la tendencia y resultados confirmaron su victoria frente a la candidata demócrata Kamala Harris. El presidente salvadoreño mencionó que la conversación abarcó varios temas, incluyendo la estrategia de comunicación de Trump, desafía en la cooperación internacional y los efectos de algunos fondos de ayuda estadounidense. Además, reafirmaron su compromiso para enfrentar los retos que vienen. Tuvimos una conversación interesante sobre su estrategia de podcast, la bala que casi lo mata, la gente increíble que lo rodea, los efectos a veces dañinos de los fondos de ayuda estadounidense, la ONG respaldada por Soros, y nuestro compromiso compartido de abordar los desafíos que tenemos por delante. Bukele cerró su mensaje con un deseo, que Dios bendiga a su administración. Este contacto entre los presidentes Bukele y Trump marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre Salvador y Estados Unidos. Para el EPT Noticias, Sofía Amaya.